La Navidad Cansados de ir del pesebre a la cruz Creímos que solo Jesús puede resucitar Date un abrazo en esta Navidad ¿A dónde invertiste tu aliento hoy? En tus sueños, en ojos, en risas o una discusión Date un abrazo en esta Navidad Deja que brille en algún lugar Tu luz es a luz la que brilla aún en la oscuridad Deja que brille en esta Navidad Deja que brille en esta Navidad Muchos reproches y poco amor De padres y amigos, de novios e hijos No visites a tu madre solo en Navidad Deja que brille en algún lugar Tu luz es a luz la que brilla aún en la oscuridad Deja que brille en esta Navidad Deja que brille en esta Navidad Todos los días son tu Navidad Todos los días son tu Navidad Se abre un camino del norte hasta el sur Del este al oeste Las luces se encienden con una sonrisa gigante Para Navidad Todos los días son tu Navidad Deja que brille en esta Navidad Deja que brille en esta Navidad Deja que brille en esta Navidad